La vida me ha golpeado más de dos veces Por ejemplo, me diste una mujer que ha sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomérez, de Gran Martín de Líos Ay, Dios mío, dame fuerza, dame fuerza Aguantar este rey homenaje Ay, pimpé, es como si tuviera martíguez aquí, pimpé En una forma sincera, yo soy un muchacho bueno Hay un martíguez en el cielo y otro martíguez en la tierra Soy la obra de la tierra, soy un hombre inteligente Hay martíguez en el valor para cantar a tu gente Ay, sobrino, yo lo quiero Ay, sobrino, yo lo quiero En una forma sincera, su papá está allá en el cielo Pero usted está aquí en la tierra En este verso le canto, se lo digo con orgullo En este verso le canto, se lo digo con orgullo Ay, hombre, mi tío santo, hay todo lo mío es suyo ¡Sí, señor!